Por ti, todo lo que escribo lo escribo por ti Somos diferentes, la vida es así Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Nicolás Mayorga, critica a Isaac, díselo A ti te gusta la bachata, a mi me gusta el rock, a mi me gusta bajo cero A ti te gusta el sol, a mi me gusta caminar Tú solo quieres que sea bien, es para salir a bailar Y no te importa en fútbol quién ganó Y no me importan las revistas, quién se ve mejor Pero me gusta verte hablar Yo solo quiero estar contigo aunque no vayas a cambiar Por ti, todo lo que escribo lo escribo por ti Somos diferentes, la vida es así Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Todo lo que canto lo canto por ti Ya nada es difícil si te tengo aquí Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Mira mi niña, no ser iguales nos define Y yo veré tu serie si me acompañas al cine Y ponte guapa, luego vamos a cenar Donde tú elijas me da igual, oye, eres tú la que decide Hey, date cuenta lo que me importa Que estemos juntos y nada más Porque eres la primera y contigo hasta el final Somos diferentes pero tan iguales a la vez Tú eres más de bailar y yo de cantar ya ve Tú eres más de la tele y yo de internet Pues si tengo el mundo del rey No me importa donde, como y cuando Siempre te haré sonreír Siempre lo haré Por ti, todo lo que escribo lo escribo por ti Somos diferentes, la vida es así Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Todo lo que canto, lo canto por ti Ya nada es difícil si te tengo aquí Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Sin darme cuenta y sin que yo quisiera Jugaste bien hoy eres la primera Y en el invierno eres mi primavera Si ya no aguanto y quiero ser sincero Y cantar lo mucho que yo te quiero Sin darle vueltas yo por ti me muero Por ti, todo lo que escribo lo escribo por ti Somos diferentes, la vida es así Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Todo lo que canto, lo canto por ti Ya nada es difícil si te tengo aquí Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Y no me importa lo que quieras, voy a hacerlo por ti Hola Elena, bueno, que va siendo tu cumpleaños Y la ruguita ya se va anotando Nada, decirte que muchas felicidades Que te regales muchas casitas Te lo pases muy bien Que disfrutes tu día como yo estoy disfrutando esta cerveza Mi cariño, te quiero felicitarse por el día de tu cumpleaños Por tu alegría Por tu belleza Por tu religiosidad Que todos tus sueños jamás desaparezcan Que te unúen vivos y tan lindos como eres tú Felicidades A ver, bueno Lina, que muchas felicidades Y bueno, ya el último empujón con todo exámenes Que esta va a salir seguro de puta madre Y ya a partir de ahí el verano a celebrarlo Que la vamos a liar Bueno, la vamos a liar, no La voy a liar yo Porque sin mí no va a ningún sitio Bueno, eso Disfruta de otro año más Cumpleaños, feliz Cumpleaños, feliz Te deseo, tu ser y no se precibe Pues te hago esto con el tráfico de Londres de fondo Y que nada, que te quiero muchísimo Que felicidades Que ojalá seguir compartiendo mucho, mucho, mucho momentos contigo y con el resto de idiotas Y que eres la mejor Que no te deprimas por entrar a los 20 Que sigas estando muy guapa Y que te quiero con todo y te he hecho la pena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video